Es que hay algo que pasa en el arte y está en YouTube. Diles, ¿esto yo hace un rato en YouTube? Dile que se me han transcurrido sus técnicos, que también se han dicho que la neoparda... ...y les hayamos parecido que lo han cambiado. Por eso digo, no, que lo enviamos otra vez, porque si estoy en el arte... Pero se escucha bien desde aquí, así... Si está todo bien en silencio, no hay problema. Sí, está rápido. Somos como los niños. Es que con esto de la distancia no podemos hablar. Ya podéis. Bueno, ponla a seis, ¿no? Sí, pero espera. Hay que esperar si la cuenta. Ahora la presentación de la gente y le paso la palabra a la gente. Ahí está. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, me pilláis aquí, pero esperando participar solamente para escucharos. Pues nada. O sea, Manuel, ¿puedes? Aquí. A ver, José Manuel. Hola. Ya yo, ya yo, ya yo, tienes el micro, tú la puedes contestar desde allí. Que el micro saque. Ah, sí. Aquí estamos preparados ya para empezar en un momento. Muchas gracias por haberte conectado, ¿vale? Pues yo aquí estaba ya yo esperando escucharte. Ay. Con toda la ilusión del mundo. Mil gracias, encarna. Que sigo tu trabajo, ya lo sabes, y bueno, pues, felicitarte ahora que estamos en este comité por el trabajo que desde luego es fantástico. Pues muchísimas gracias. Qué bueno. Pues nada. Si no puedo hablar. A ver. Buenas tardes a todos los presentes y a todas aquellas personas que nos estéis siguiendo por videoconferencia o por estilo. Antes de nada quería saludar a dos personas que no pueden estar aquí presentes con nosotros, pero sí que han manifestado su interés por la jornada. Una de ellas es la directora general de Información del gobierno de Cantabria, que así que no puede acudir porque está algo pachuchilla, pero sí acude en representación del gobierno. Y por otro lado contamos con la presencia, que es un placer, de la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarnacuenca, que vamos a aprovechar antes de seguir con mi presentación para que ella se dirija a ustedes y podamos tener unas palabras de la presidenta. Bueno, pues, antes de nada, muy buenas tardes a todos y a todas y, por supuesto, al presidente del Consejo Escolar de Cantabria por esta oportunidad de estar con todas vosotras, con todos vosotros, y dar las gracias también muy especialmente por esta iniciativa. Bueno, felicitar al Consejo por contar con la presencia de Yayo, sin duda un referente, no diría únicamente que a nivel nacional, sino también internacional, en los ámbito, pero siempre con esta visión amplia, con perspectiva de género y sostenible, y siempre buscando la integración, la igualdad y el procurar sacar de todas y cada una de las personas lo mejor que tenemos poniendo a su disposición todos los apoyos de todos los miembros de la comunidad socioeducativa. Así es que, enhorabuena, voy a estar aquí muy atenta siguiendo el seminario. Muchísimas gracias y que vaya muy bien, tomaremos buena nota todo lo que nos estéis contando para tenerlo en consideración. Buen seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Encarna. Y ahora, pues una pequeña introducción a lo que vamos a hacer hoy. La Comisión de Programas, Calidad de la Enseñanza y Profesorado del Consejo Escolar de Cantabria, va a preparar durante este curso un informe sobre el enfoque ecosocial de la educación. Entonces, han buscado varios ponentes y hoy comenzamos con la presencia, que debemos agradecer, de una persona de gran relevancia en este ámbito, que es Yayo Herrero. Ella es activista, educadora ambiental, defensora del planeta y una persona que trabaja muy bien en estos temas. Además, le tenemos que agradecer que haya dejado un hueco en su apretada agenda para contar con nosotros. Yo, antes de pasar la palabra a la persona de doña Teresa Susino Rueda, que es miembro del Consejo Escolar y también de la Comisión, que nos hará una presentación más en profundidad de la persona con la que tenemos que estar esta tarde, quisiera recordar a todos los centros que estén trabajando sobre el tema del enfoque social en la educación y que cuenten con nosotros, que nos pueden hacer llegar sus aportaciones y que nos tengan a su lado para apoyarles e igualmente recibir sus aportaciones. Sin más, agradeciendo su presencia, le paso la palabra a Teresa Susino Rueda. Bueno, pues, buenas tardes. Muchas gracias a que se sienta la respuesta de Cantabria. Y, bueno, pues, realmente lo que yo tengo que decir es, es realmente poco o mucho, porque presentar a Yayo es una tarea difícil, ¿no?, en cuanto a que es una persona que es muy conocida y, por lo tanto, todo lo que uno pueda decir, pues siempre se queda corto, se queda insuficiente, ¿no? Pero a la vez es fácil porque, efectivamente, es una mujer muy polifacética, muy conocida, muy presente en la vida pública y en la vida de los colectivos activistas, ¿no? Ella es, como digo, una persona con una animación artística, ¿no?, que se conjuga, digamos que en su formación inicial, conjuga una animación más próxima a la ingeniería agrícola o de la ingeniería técnica agrícola con otra formación más social, más propia de la educación social y de la antropología. Eso, sin duda, lo seguro, ha hecho que… Bueno. Digo que, sin duda, esta formación inicial ha contribuido a que ya vaya construyendo una forma de ver el mundo y de explicarnoslo a los demás muy peculiar, muy única. Y bueno, pues creo que eso es parte también de la explicación de que hoy pueda estar aquí como en otros muchos sitios donde podemos verlo, ¿no? Digo que Yayo es una intelectual, una activista, y por eso es alguien a quien podéis conocer en las redes, en montones de actividades que tienen que ver con la defensa de la ecología, de lo ecosocial. Y hoy, en particular, la hemos pedido que venga aquí a hablarnos con este título de Educar en tiempos de crisis ecosocial y a iluminarnos un poco sobre, bueno, cuáles son los principales retos que tenemos delante, ¿no?, como educadores, como educadoras, frente a este momento tan difícil que estamos viviendo, ¿no?, en el mundo. Y que ella ha sintetizado montones de escritos y montones de libros y montones de conferencias. Y, bueno, pues que quizás, por citar uno de sus últimos libros, que se llama Los cinco elementos, yo creo que resume bastante bien esta preocupación que supongo que se va a ver reflejada en lo que hoy nos va a contar. Yo no digo mucho más, ella tiene, por supuesto, mucha experiencia en hablarnos, ¿no?, en hablar a colectivos amplios, en tanto en marcos más universitarios, en másteres, como en otros entornos más de gente corriente, ¿no?, y seguro, seguro que lo que tiene que contarnos, pues nos va a ayudar para a todos a enfocar un poco el asunto que queremos abordar en este informe que ya ha anunciado el presidente del Consejo Escolar, sobre la Educación Ecoso Escolar, y bueno, no me expiendo más, ya que tienes la palabra, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me voy a quitar la mascarilla porque, bueno, estamos aquí hiperventilados y tenemos distancia suficiente y me han dado permiso, así que muchísimas gracias por permitirme quitarmela, ¿no? Quiero empezar agradeciendo al presidente del Consejo Escolar de Cantabria, pues la acogida, también a la presidenta del Consejo Escolar del Estado, que ha tenido la deferencia de conectarse, a Teresa, para mí es un orgullo y una alegría ver aquí a Miriam, con la que he coincidido ya hace años, si hemos compartido algún otro espacio, pero sobre todo lo que más me gusta y lo que más feliz me hace es pensar que el Consejo Escolar de Cantabria se haya metido, se haya comprometido en hacer este informe, ¿no? Porque por lo que voy a contar, me parece que es una reflexión absolutamente crucial, y no son tantos los consejos escolares que están haciendo esta reflexión, ¿no? Por tanto, me parece que es una cosa muy de agradecer y un fuerte compromiso, digamos, con la sociedad en general y con la sociedad cántabra en particular, ¿no? Con este, termino con la parte de los agradecimientos, diciendo que soy y vivo en Cantabria desde hace muy poquito tiempo, llevo dos años viviendo en el valle de Cabuérniga, y por tanto, partir y para aquí es una alegría triple, porque es como sentir que vas metiendo también los pies y el cuerpo en el territorio en donde vives, es un territorio al que le estoy muy agradecida lo bien que me ha acogido, ¿no? Bueno, pues entramos sin más en materia, ¿no? Bueno, a lo largo de toda la vida de los seres humanos, Homo sapiens sapiens, nuestra especie, llevan este planeta aproximadamente unos 150.000 años, ¿no? Y siempre, absolutamente todas las culturas se han preocupado por tener formas de transmitir a las generaciones nuevas lo que era importante para sobrevivir, digamos, de una forma adecuada en esas sociedades, ¿no? Según las sociedades se han ido complejizando, las formas de transmitir el conocimiento también lo han hecho y llamamos sistema educativo, digamos, a la forma de organizar esa transmisión de conocimiento, insisto, que una sociedad considera que es imprescindible transmitir a las personas más jóvenes para poder vivir razonablemente en ellas, ¿no? Por tanto, un sistema educativo, desde nuestro punto de vista, tiene un elemento fundamental en aposentarse en un contexto clave que sea el contexto en el que se desarrolla esa educación, ¿no? No es lo mismo, o no ha sido lo mismo, educar en los tiempos del imperio romano que educar en el siglo XVII, que en el siglo XX, que en el momento actual, que está presidido por una importantísima crisis ecológica y social, ¿no? Quiero empezar planteando que el propósito de cualquier sistema educativo es generar personas capaces de vivir en una sociedad y de vivir en esa sociedad bien y de forma armónica entre ellas, ¿no? Es decir, vivir razonablemente, ¿no? Y quiero empezar recordando qué es lo que no puede faltar para que la vida de una persona o de una comunidad se pueda desarrollar con dignidad y se pueda desarrollar en buenas condiciones, ¿no? Y quiero empezar planteándolo porque muchas veces esta pregunta no forma parte ni de la reflexión educativa, ni siquiera de la reflexión política en general, ¿no? La pregunta vendría a ser muy simple, sería preguntarnos de qué depende la vida humana, qué es lo que hace que cualquiera de las personas que estamos aquí ahora mismo hayamos podido llegar vivas desde el día que nacimos hasta el día de hoy. O mejor dicho, o dicho de otra forma, que es lo que no hubiera podido faltar para que nuestra vida se hubiera podido mantener este tiempo, ¿no? Y tenemos que reconocer dos importantísimas dependencias materiales. La primera de ellas viene dada por el hecho de que la especie humana es una especie, es una especie viva. Somos un animal especial, pero un animal que vive inserto en una trama de la vida integrada por aire, por tierra, por agua, por plantas, por animales, por microorganismos, por otras personas, obviamente, que es una trama viva, tremendamente compleja, de la que formamos parte, ¿no? Quiero decir, y parece una obviedad, que no hay vida humana sin naturaleza, ¿no? El agua que bebemos es fundamental para nuestra existencia. De hecho, somos un 65% de agua en nuestro cuerpo. Sin agua no se pueden producir alimentos y hasta para fabricar un par de pantalones vaqueros hacen falta cantidades ingentes de agua. Y el agua no la fabrica nadie, no la fabrica ningún ser humano, la fabrica el ciclo del agua, ¿no? Los alimentos que comemos, naturalmente que los cultivan las personas campesinas o los crían las personas ganaderas, pero no hay posibilidad de agricultura sin fotosíntesis, como no hay posibilidad de agricultura sin polinización, que son procesos naturales que no han sido fabricados ni son controlados a voluntad por los seres humanos, ¿no? De nuevo, además, tenemos que reconocer que necesitamos una enorme cantidad de energía para que la vida se pueda dar tal y como la conocemos. La energía que nos ilumina, la energía que permite que ahora mismo las máquinas que tenemos aquí delante sean funcionando, la energía que a mí me ha permitido llegar en el FEBE desde Caguérniga hasta aquí, la energía que permite que las mercancías y las personas se transporten todos los días por el mundo, ¿no? Esa energía, obviamente, es generada, puede ser generada en una refinería de petróleo, en una central nuclear o puede ser generada en un parque eólico, pero para que sea generada, previamente hace falta petróleo, carbón, gas natural, cobre, litio, platino, minerales de la corteza de la Tierra que, de nuevo, no han sido fabricados por los seres humanos. Lo que hacemos los seres humanos es extraerlos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no hay economía posible sin naturaleza, como no hay tecnología posible sin naturaleza. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces en el campo formativo, en el campo de los estudios, desde las etapas más iniciales de la formación hasta incluso etapas universitarias, directamente estudiamos la naturaleza como si fuera un subconjunto de la economía y no más bien la economía, un subconjunto dentro de la propia naturaleza. Eso conforma una forma de entender la vida y nuestras relaciones con la naturaleza que luego problematizaremos y que está en la raíz de la crisis que estamos atravesando, ¿no? El hecho de que seamos seres radicalmente codependientes, es decir, que dependamos de la naturaleza, nos lleva a asumir una cuestión que es difícil de asumir en el marco de nuestras sociedades, tal cual están organizadas, ¿no? Y es que nuestro planeta Tierra tiene límites. Hay límites en aquello que llamamos no renovable, como son los minerales, que se pueden usar simplemente hasta que se agotan. Hay límites en lo que llamamos también renovable, el agua es un bien renovable. Pero en muchos lugares, vamos, en ningún lugar, se renueva a la velocidad que le gustaría, digamos, al funcionamiento industrial y económico. Se renueva a la velocidad del ciclo del agua. Por tanto, cuando se extrae agua del cauce de un río, de un acuífero, a una velocidad más grande de la velocidad con la que el ciclo del agua lo puede reponer, podemos llegar también a topar con los límites de algo que en principio era renovable, ¿no? Y hay una tercera fuente de límites que es lo que llamamos sumideros del planeta, que son los procesos químicos que permiten que se degraden todos los residuos que genera la actividad humana y no humana, ¿no? En el fondo, lo que llamamos cambio climático, no es más que un enorme problema de saturación de emisiones de gases de efecto invernadero que han atorado, por así decir, los sumideros de carbono. Es decir, se ha quemado tantísima energía fósil en apenas 200 años, pero sobre todo en los últimos 80, que de repente los sumideros naturales que permitían degradar las emisiones de gases de efecto invernadero excedentes que había en la atmósfera se han saturado y han dejado de funcionar. Y esto está provocando la problemática del cambio climático, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes y como nuestro planeta Tierra tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada en un planeta que tiene límites físicos. Ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni ningún sistema económico se puede plantear crecer de forma ilimitada si para crecer necesita extraer cada vez cantidades más crecientes de recursos de la naturaleza o necesita cada vez generar, digamos, residuos que saturan esos sumideros, ¿no? Este es el primer choque estructural que tenemos, que es sobre el que la comunidad científica lleva tiempo llamando la atención y señalando que en una sociedad que tiene por principal objetivo el crecimiento económico sin, y estando ese crecimiento económico directamente ligado a la extracción de materiales y de generación de residuos, tenemos un problema, un problema que luego trataremos de concretar y de limitar un poco mejor, ¿no? Pero decía que no solamente somos, que tenemos dos dependencias materiales, la segunda viene dada por el hecho de que la vida humana transcurre encarnada en cuerpos, en cuerpos que son vulnerables, y porque sean vulnerables me refiero a que son cuerpos permanentemente necesitados, desde que nacen hasta que mueren, alimentos, vivienda, cuidados, relaciones, agua, energía, es decir, la vida humana, la vida de cada ser humano no es viable si desde que nacemos hasta que morimos no tenemos satisfechas una serie de necesidades que hacen absolutamente imprescindible, bueno, pues que la vida humana transcurra inserta en una sociedad que las garantice, ¿no? En algunos momentos del ciclo vital es evidente, una criatura recién nacida no puede sobrevivir a sus primeros años de vida si nadie la cuida, hemos visto con mucha crudeza durante la pandemia, lo sabíamos de antes, como también la vida de las personas mayores es una vida tremendamente vulnerable, somos sociedades muy envejecidas y hay muchas personas mayores que no pueden ni levantarse, ni acostarse, ni asearse, ni alimentarse por ellas mismas, hay personas diversas funcionales que necesitan otras personas alrededor para poder garantizar, mantener una vida digna, y todas las personas más o menos pasamos por algunos momentos de enfermedad en donde vamos a necesitar de nuevo recibir atenciones. Lo que queremos decir con esto es que a lo largo de toda la vida y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, cada vida humana es inviable si no se da en un entorno social que pueda garantizar que se reciben y se satisfacen las necesidades básicas y fundamentales. Por tanto, la vida humana tiene estas dos dependencias, ¿no? No voy a entrar porque no es objeto de lo de hoy, pero podríamos analizar en qué medida el cuidado cotidiano y generacional de la vida está básicamente descansado en casi todas las sociedades y a lo largo de la historia mayoritariamente en manos de mujeres, ¿no? Que son quienes básicamente se ocupan del cuidado mayoritariamente de las personas más pequeñas, de las personas más viejas, de las personas enfermas, garantizando que la vida social se pueda reproducir. Sin ese trabajo de cuidado no hay vida que se pueda mantener, ¿no? Por tanto, somos ecodependientes y somos interdependientes. Esto quiere decir que una vida nacida no constituye en modo alguno una certeza, es una posibilidad. Y que esa vida posible dure en el tiempo y se mantenga como una vida cierta depende de que se dé en un entorno social que garantiza esa interacción con la naturaleza y esa interacción entre personas que permita que las necesidades de todo el mundo estén satisfechas y no de cualquier manera, estén satisfechas con dignidad, ¿no? Por tanto, cuando estamos pensando qué es lo que hace la vida posible o cómo la podemos hacer posible, insisto, una vida digna, estamos pensando en la necesidad de construir sociedades que tengan como principal prioridad precisamente el sostenimiento de esas vidas dignas. Desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, el propósito de la vida social en este momento, mayoritariamente, no es el sostenimiento de vidas dignas. Hay otros propósitos y supuestamente la vida digna se consigue a partir de que se cubran los otros propósitos, el crecimiento económico, el crecimiento de la economía, siendo este como la condición que se suele plantear como inequívoca o inevitable para que la vida se pueda sostener, ¿no? El no haber creado, digamos, economías, culturas y políticas que de forma mayoritaria sean conscientes de la ecodependencia y de la existencia de límites ha llevado a generar una profunda crisis ecológica y social que en este momento es reconocida, nombrada y explicitada con gran preocupación por colectivos o por ámbitos de lo más dispar, ¿no? El foro de Davos, por ejemplo, que es el foro donde se reúnen los poderes económicos más importantes del planeta, en su última reunión, la que tuvo en el mes de enero, reconocía que los dos grandes problemas que azotan ahora mismo la humanidad son el cambio climático y el declive de la energía y los minerales, que se relacionan de forma directa con las desigualdades en el mundo y con las posibilidades y existencia de conflicto. Por ejemplo, los documentos estratégicos que son públicos de instituciones militares como es la OTAN, como es el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de Francia, reconocen el cambio climático, el declive de energía y minerales y el deterioro ambiental como las grandes amenazas que en este momento azotan al mundo y el mayor foco de conflictos que tenemos en el presente y que tendremos en el futuro, ¿no? La comunidad científica, por ejemplo, el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, pero en general la mayor parte de las instituciones universitarias que trabajan sobre las relaciones entre economía y naturaleza, llevan tiempo alertando cada vez de una forma más, digamos, como más exhortativa o más apasionada, podríamos incluso decir, llevan tiempo alertando de que cada vez queda menos tiempo para poder, de alguna manera, atender las inevitables transiciones que va a haber que hacer por las buenas o por las malas, luego entraremos en ello, ¿no? El hecho es que ya sean desde sectores ecologistas, ya sea desde sectores universitarios, ya sea desde ámbitos, por ejemplo, como son los ejércitos más poderosos del mundo o incluso desde el análisis de los sectores de mayor poder económico, digamos, el diagnóstico es coincidente, ¿no? Claro, lo que llama la atención, nos tenemos que preguntar, si ese diagnóstico coincidente que se establece con tanta preocupación es objeto de tratamiento educativo o no, desde mi punto de vista, no, no en lo mayoritario, no en la formulación de los sistemas educativos, sí, obviamente, en la formulación o en los planteamientos de muchos equipos de personas docentes que porque se han trabajado en sus claustros o a veces incluso de forma individual de estas cuestiones los comparten cotidianamente con los niños y las niñas que se educan en las escuelas, ¿no? Pero cuando uno analiza, digamos, el sistema educativo, ahora se ha producido un cambio, se está produciendo un cambio en el decreto de enseñanzas mínimas que ha tenido algunas mejoras evidentes y notables, ¿no? Pero, digamos, que el estudio que hemos venido haciendo de los decretos de enseñanzas mínimas anteriores o de las leyes, las diferentes leyes por las que hemos venido pasando con gobiernos de diferentes colores, no han hecho de este tema una preocupación, ¿no? Sin embargo, este año, en 2022, se cumple el 50 aniversario de la publicación del informe Meadows sobre los límites al crecimiento. Este fue un informe que en el año 72 auspició el Club de Roma y que como conclusión planteó la evidente inviabilidad del crecimiento permanente de una población y de sus consumos en un planeta que tenía límites físicos, ¿no? Aquel informe que estuvo, digamos, dirigido por un matrimonio, Donela y Daniel Meadows, fue un informe que, fijaos, en 1972, en un momento en el que había muchísimos menos recursos informáticos para poder hacer modelizaciones tan complejas como las que se hacen ahora, sin embargo, establecieron unas proyecciones que han terminado siendo tremendamente certeras, es decir, han acertado casi con error de meses o de un año o dos años y cuando no han acertado, no han acertado porque se han quedado cortos, ¿no? Y, por tanto, quiero compartir con vosotros y vosotras el momento en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Que es un análisis que es duro, es decir, yo habitualmente cuando lo hago y lo comparto suelo decir que mirar la realidad, la realidad material del planeta cara a cara es hacer como una especie de pequeño ejercicio de amargura, pero que, sin embargo, creo imprescindible hacer porque nadie puede salir de un pozo sin ser consciente de que está en él, ¿no? Y, por tanto, mirar esa realidad es como mirar el diagnóstico que te hacen cuando te dicen que tienes una enfermedad grave como el punto de partida previo para poder empezar a darle la vuelta a la situación, ¿no? Voy a hablar de tres dimensiones de crisis que caracterizan, digamos, esta crisis ecosocial, ¿no? La primera de ellas es una dimensión que tiene como protagonista a esa naturaleza de la que decimos que formamos parte, ¿no? Nos encontramos, no me voy a detener mucho en ello porque ha sido mucho más trabajado en los últimos años, ante un cambio climático que la comunidad científica defiende con un nivel de probabilidad del 99% que tiene origen antropogénico, es decir, que está causado por la actividad económica humana y la actividad económica humana que tiene que ver con la quema masiva de combustibles fósiles inicialmente. Ahora ya no solo, ahora ya también son los cambios de uso del territorio o es la utilización de otro tipo de productos químicos que tienen también un efecto de calentamiento, ¿no? El cambio climático no es más que el cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Es decir, el cambio climático lo que provoca, por así decir, es cambios en los regímenes de lluvia, cambios en las temperaturas, cambios en los procesos de floración o de eclosión de pollos, por ejemplo, de sus huevos, que nacen en momentos en los que todavía no han nacido las larvas que los tienen que alimentar y todo ese proceso de cambio afecta de una forma tremenda al territorio, afecta de una forma tremenda a la economía, es decir, en este momento la contabilización incluso simplemente monetaria de los daños que producen las borrascas, tormentas, sequías, por cambio climático, son tremendas, es decir, es una enorme cantidad de dinero en la que muchos gobiernos tienen que invertir para reparar los daños que causa esta dinámica de calentamiento global, ¿no? Y también cambios incluso en el conocimiento, ¿no? Os pongo un ejemplo, el guarda forestal del parque, uno de los guardas forestales del parque natural Sahabesaya, que vive en mi pueblo, es una persona que lleva siendo colaborador altruista de la EMET desde hace 38 años. Ha hecho un importantísimo trabajo de ciencia ciudadana, este hombre lleva registrando las temperaturas todos los meses y la pluviosidad, cuándo llegan las golondrinas y cuándo se van, cuándo florecen las hallas y cuándo echan el fruto, ¿no? Igual que de otras especies, cuándo llegan unos animales y se marchan otros, lo lleva haciendo desde hace 38 años, ¿no? Este hombre lo que cuenta, y de hecho le hicimos una entrevista para un periódico y se ha convertido en una especie de estrella mediática porque ahora todo el mundo le quiere llamar para que cuente un poco cómo han llevado y cómo ha establecido este conocimiento, este hombre lo que cuenta es que las floraciones, por ejemplo, de las hallas, se han retrasado más de un mes, ¿no? Es decir, desde que él recoge datos, ¿no? Y que se producen, digamos, unas transformaciones importantes en el bosque, en el arbolado, en la llegada y en la ida de los animales que obviamente tienen reflejo en todo lo que hay alrededor. Él habla con muchas personas, con muchos ganaderos, y habla también con algunas personas que han trabajado y mantienen huertas, ¿no? Y es también consciente, o ha recogido, tiene datos, tiene muchos datos sobre las diferencias que hay, por ejemplo, en el mantenimiento de los pastos, en las dificultades que a veces hay, incluso en un lugar como este, en el que hay muchísima agua para que al final del verano el ganado pueda seguir bebiendo en el monte. Es decir, que desde el terreno más concreto y el enfoque más local hasta cuando miramos de una forma más amplia, digamos, nuestras economías están radicalmente modificadas por el cambio climático, ¿no? España es un país especialmente afectado. Lo que dicen las proyecciones es que vamos a vivir un proceso de sagelización del sur y del este de la península y un importante proceso de mediterranización de toda la cornisa cantábrica, ¿no? En las zonas de Almería, de Cádiz, de Sevilla, este año, por ejemplo, hay una profundísima sequía, hay un montón de problemas y lo que dicen casi todas las cuencas hidrográficas es que en el momento en el que se produzca una sequía plurianual va a haber problemas para dar de beber a la gente dentro de las ciudades. Es decir, España es el país, dice el IPCC, que se calienta al doble de velocidad de todos los países europeos, ¿no? Aquí tenemos la suerte de que en Santander también, justamente en la bahía, vive Íñigo Losada, que es uno de los investigadores del IPCC, el investigador que se dedica a hacer todo el análisis de cómo evolucionan los litorales de todo el mundo, la costa, las zonas costeras de todo el mundo a causa del IPCC, ¿no? Es una persona, yo creo que, maravillosa como científica y como comunicador, es decir, cuenta cosas muy complejas, las cuenta muy bien y cuenta un poco cómo todo esto se ve afectado, ¿no? El segundo problema al que yo me quería referir es un problema que está todos los días en los medios de comunicación, pero desde mi punto de vista no relacionado directamente con la crisis ecosocial, ¿no? Me voy a referir al declive en la energía y en los minerales, ¿no? En el año 2006 se alcanzó lo que se llama, dice la Agencia Internacional de la Energía, que se alcanzó lo que se llama el pico del petróleo convencional. Es ese momento en el que se produjo la mayor extracción de petróleo que era posible hacer a la vez, es decir, se extrajo, se llegó al pico máximo de extracción y a partir de ese momento nos encontramos en una meseta que declina y lo que dicen las proyecciones es que declinará mucho más rápidamente, ¿no? Esto viene, es así, porque el petróleo es un bien no renovable, es un recurso no renovable que se ha extraído de una forma masiva desde finales del siglo XIX. Se empezó a extraer sobre todo a partir del año 1870 para la producción industrial, anteriormente era sobre todo carbón y sobre todo en los primeros 80, 90 años del siglo XX la extracción ha sido tremendamente importante y masiva en casi todos los lugares, ¿no? El petróleo que obviamente primero se extrajo era el que era más fácil de extraer, para el que había que gastar menos energía en su extracción, porque obviamente para sacar energía hay que gastar energía, ¿no? Y el que queda en este momento es un petróleo que tiene unas tasas de retorno energético, es decir, hay que gastar mucha energía para sacarlo, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando vino la pandemia y se produjo la bajada tremenda que tuvimos de actividad económica, se quisieron frenar la extracción de petróleo, porque en ese momento no había demanda y fue imposible hacerlo. Fue imposible hacerlo básicamente porque el petróleo que se está extrayendo está en zonas mucho más inaccesibles y se corría el riesgo de que si se paraba la extracción se taponaran las vías de extracción y luego fuera imposible volver a reanudarla, ¿no? ¿Por qué planteo la cuestión del petróleo? Porque vivimos en sociedades, sobre todo las sociedades de los países desarrollados, que podríamos decir que comen petróleo. La producción industrializada de alimentos hoy es profundamente dependiente del petróleo. Pensemos en los grandes monocultivos, por ejemplo, que generan grano y pienso para el ganado, pensemos en, digamos, la procedencia de una buena parte de las cosas que comemos. Si tú vas a un supermercado y coges un bote de espárragos es muy fácil que esos espárragos puedan venir de China. Pero es que además si coges un kilo de garbanzos no es difícil que en este momento los garbanzos puedan venir de México, ¿no? Es decir, hay un tremendo recorrido. Digamos, los alimentos viajan enormemente y no solamente es que viajen sino que el gran monocultivo es muy dependiente, por ejemplo, de siembra con avionetas, de muchos productos agroquímicos que son derivados del petróleo y de recolecta también con grandes máquinas que obviamente se mueven con petróleo. No solamente es el modelo alimentario. Pensemos, por ejemplo, en el modelo de ciudad. Lo hará, como os digo, vivo en Caguérniga, pero en sí medio. Personas que cada día pueden hacer 50 o 60 kilómetros para ir de su casa al empleo, del empleo a su casa o para ir de tu casa a donde vive tu padre o tu madre porque no vives ya en el barrio cerca de donde te criaste. Es decir, ciudades en donde hace falta una enorme cantidad de tiempo y también de energía fósil para poder mantener todos esos desplazamientos. La Filomena yo creo que lo planteó con mucha claridad. Cuando se bloquea la entrada de camiones a Madrid y se bloquea la entrada de camiones desde Madrid, lo que sucede es que la ciudad colapsa porque en Madrid, como en todas las grandes ciudades, no se produce prácticamente nada que sirva para estar vivo. Todo lo que hace falta para que la vida de las personas se mantenga, hay que meterla desde fuera de la ciudad y todos los residuos que generamos tienen que ser sacados en camiones fuera de la ciudad para que la ciudad no colase por exceso de basura, por así decir. Bueno, pues en este momento de los 7.800 millones de personas que habitamos el planeta, por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población viven ciudades. Algunas ciudades descomunales, Tokio, toda la zona metropolitana de Londres, Lagos, El Cairo, Estambul, Bogotá, Nueva York, es decir, estamos hablando de grandísimas, grandísimos entornos urbanos que son absolutamente dependientes de las zonas rurales que tienen alrededor. Ahí se produce también un importante impacto y una importante tensión, es decir, los grandes focos urbanos son verdaderos sumideros de energía y sumideros de materiales que son extraídos o de otros países como luego veremos o de las zonas rurales que progresivamente van siendo explotadas y yo creo que ahora mismo parte de lo que está pasando con la proliferación en la cantidad de parques eólicos que se están pidiendo en muchas zonas rurales o grandes granjas industriales en muchas zonas rurales son parte digamos de esta colocación del espacio rural al servicio de las grandes urbes. Claro, en el momento en el que empieza a declinar el petróleo y se empieza a plantear como un problema hace en el año 2018 por ejemplo Brufau el presidente de Repsol ya planteaba en una entrevista que hizo para el 5 días no recuerdo ahora mismo si fue para el 5 días o la expansión venía a decir que el tiempo de las digamos de las compañías energéticas dedicadas al petróleo fundamentalmente a la extracción de petróleo era un tiempo que estaba agotado él le daba en aquel momento 6, 7, 8 años al negocio de la extracción de petróleo básicamente porque él mismo decía en ese periódico el petróleo se agota ¿no? Claro, ¿cuál es la alternativa en un momento en el que el petróleo por un lado genera el problema del cambio climático y por otro lado se agota? Bueno, pues la alternativa es lo que se ha llamado transición a las energías a las energías renovables o la transición que están planteando también algunas personas o el apoyo en la energía nuclear ¿no? ¿cuál es el problema que tiene esa transición? que es en el caso de las energías renovables y limpias totalmente deseable bueno, pues el problema que tiene esta transición es que las energías renovables y limpias que son capaces de satisfacer las necesidades humanas no son capaces de hacerlo al ritmo de consumo actual me refiero al ritmo de consumo de los países enriquecidos por dos motivos uno porque sus tasas de retorno energético son muy inferiores a las del petróleo y a las del carbón incluso que es otro recurso que declina y segundo porque pasar de depender del petróleo a pasar a depender de otras fuentes energéticas significa pasar a depender de muchos otros minerales para poder fabricar parques eólicos molinos y aerogeneradores hace falta cobre litio platino neodimio desprosio tantalio vanadio indio galio es decir una enorme cantidad de minerales sin los cuales no se puede fabricar todo eso y esos minerales son también minerales finitos algunos de ellos ya alcanzaron hace años su pico de extracción como es el caso del cobre otros como es el caso del uranio que es un mineral finito absolutamente imprescindible para la energía nuclear lo alcanzarán dice la comunidad científica está calculado para dentro de unos 25 años al ritmo de extracción actual si de repente las pocas centrales nucleares que hay que están generando no nos olvidemos solo energía eléctrica porque la parte del león energética que es la del transporte depende mundialmente en un 90% del petróleo todavía es decir de los combustibles fósiles bueno si de repente quisiéramos ampliar simplemente al doble la cantidad de energía eléctrica generada en una central nuclear lo que sucede es que ese recurso que alcanza su pico de extracción dentro de 25 años lo alcanzaría en los próximos 10 lo que quiero decir es que la energía nuclear aparte de otras cosas que solemos trabajar sobre su peligrosa su potencial peligrosidad dependen de un recurso finito que también está en proceso de agotamiento es decir no es una solución estructural esto a que nos lleva a concluir como dice la comunidad científica insisto está diciendo el foro de Davos y dicen los ejércitos más poderosos del mundo que la humanidad globalmente quiera o no quiera va a vivir con menos energía quiera o no quiera y vivir con menos energía significa ni más ni menos que una forma de organizar los metabolismos económicos radicalmente diferente otra forma de producir alimentos otra forma de funcionamiento de industria otra forma de modelo de transporte otra forma radicalmente distinta de entender el modelo de ciudad la pregunta vuelve a ser la misma estamos preparando a nuestros niños y a nuestras niñas para ese tipo de cambios que hay que hacer o lo que siguen aprendiendo las escuelas es que hay un modelo de progreso que va a resolver tecnológicamente absolutamente todos los problemas dejo ahí la pregunta y la retomaremos después un segundo elemento que tiene que ver con esta crisis ecosocial porque hasta ahora hemos hablado mucho de lo eco y menos de lo social bueno me voy a saltar por cuestiones de tiempo no voy a hablar de la pérdida de biodiversidad que es fundamental tan fundamental que la pandemia que estamos viviendo y que estemos todos aquí con mascarilla tiene que ver con esa pérdida de ese escudo digamos de protección que es la biodiversidad las epidemias y pandemias de los últimos años el SARS-12 el Zika el Ébola ahora la COVID-19 tienen que ver con que ese seguro de vida para la vida que se ha generado a lo largo de miles de millones de años de evolución que es la biodiversidad básicamente se está quebrando y por tanto la zoonosis es decir los pasos de virus desde algunos animales a la especie humana se hacen mucho más rápidas y además son más fáciles y además en una economía completamente globalizada resultan prácticamente incontenibles pero vamos a la dimensión un poco más social claro España por ejemplo igual que todos los países desarrollados no igual en porcentaje sino igual en lo cualitativo España es un país que depende en un 90% de energía del exterior y en un 85% en minerales del exterior en este momento es también un país que ha perdido lo que se suele llamar seguridad alimentaria es decir que ha perdido la capacidad de producir sus propios alimentos se vive mayoritariamente de alimentos que vienen y son fruto de la importación claro esto sucede lo mismo para Francia para Italia para Japón para Estados Unidos para Canadá para China es decir para todos los países denominados desarrollados claro si nos preguntamos de dónde vienen las materias primas los alimentos y los minerales que sostienen nuestros metabolismo económicos los países nos van a sonar todos un montón Irán Irak Libia Siria Afganistán Bielorrusia Venezuela Colombia Ecuador Nigeria Argelia la región de los grandes lagos es decir cuando dibujamos en un mapa la procedencia de todo aquello que hace falta incluso la pesquería la pesquería la mayor parte de las flotas pesqueras españolas en este momento faenan en aguas de Somalia en aguas de Nigeria o en aguas de sudafricanas o namibias es decir la mayor parte de aquello que procede de la tierra que utilizamos en nuestros metabolismo económicos viene directamente de otros países y son países todos ellos o la mayor parte de ellos en conflicto algunos con guerras formales y otros con guerras que llamamos informales que son las que se producen cuando las compañías transnacionales llegan a un territorio empiezan a extraer minerales y cuando hay pueblos campesinos o lo que fuera que se resisten se produce un fenómeno de acoso de amedrentamiento y en el extremo de asesinato el año pasado hubo del orden de 450 personas asesinadas solo en América Latina de las que se llaman defensoras de la tierra muy pocos casos llegan a los tribunales uno de los emblemáticos ha sido el de Berta Cáceres que después de un montón de tiempo se ha conseguido finalmente condenar no al ejecutor material del asesinato sino a quienes pagaron el asesinato que eran básicamente los intereses económicos que había detrás de que el pueblo Lenca que era el pueblo de Berta Cáceres dejara de resistirse contra la instalación de una central hidroeléctrica que quería ser utilizada para extraer minerales en la zona planteo esto porque cuando estamos hablando de educación para la paz cuando estamos hablando de entender los conflictos que estamos metiendo la dimensión ecosocial tiene que estar en el centro porque no digo que sean guerras causadas solo por esas cuestiones luego hay dimensiones geoestratégicas políticas de bloques incluso religiosas pero de alguna manera en el corazón del conflicto lo que nos encontramos es básicamente la lucha por ver quién se queda con los recursos declinantes que quedan en los territorios China por ejemplo está protagonizando también un proceso brutal de acaparamiento de tierras en África y también incluso en Brasil es decir y muchas compañías mineras chinas se alían también con por ejemplo aquí dentro de España pegada a Santiago de Compostela se pretendió reabrir una mina de cobre que la ciudadanía ha parado y en ese caso era una empresa local aliada con una empresa china que se llamaba Data Mining que era la que venía a extraer de alguna manera el cobre es decir está en el corazón del problema claro lo que sucede es que en muchas de estas guerras o en muchos de estos conflictos en muchas de estas violencias que se producen que por supuesto afectan en mucha mayor medida a las mujeres a las personas más pobres a las personas más envejecidas y a la infancia en muchos de estos conflictos se produce un tremendo proceso de expulsión también el cambio climático expulsa en muchos lugares por ejemplo como en las zonas rurales de Siria la gente se ha tenido que marchar a Alepo y a Damasco a las ciudades porque básicamente el cambio climático ha agravado las sequías que hay en la zona y la gente ya no podía seguir cultivando y se ha tenido que marchar de allí esos procesos de expulsiones se producen fundamentalmente dentro de los propios países es decir la población venezolana se marcha desde las zonas rurales a la ciudad y en algunos casos se produce una salida fuera del país por ejemplo Colombia está recibiendo una gran cantidad de personas migrantes procedentes de Venezuela Estados Unidos reciben una gran cantidad de personas migrantes que tratan de pasar por las fronteras desde América Latina desde México y sabemos perfectamente que España es el muro de contención de las migraciones que pretenden entrar al espacio Schengen al espacio europeo claro la paradoja desde el punto de vista de la justicia la paradoja es que esas vallas que protegen la Europa rica y que no permiten entrar a las personas migrantes son unas vallas que sin embargo se abren y se cierran todos los días para que entre la pesca los alimentos los minerales y la energía que proceden de los países de esas personas migrantes lo voy a decir de una forma un poco provocadora si en este momento la valla que rodea la Europa rica además de no dejar entrar personas migrantes no dejar entrar todos los materiales pesca alimentos minerales que proceden de los países de estas personas la Europa rica toda la Europa rica no dura ni dos meses porque hoy con los datos en la mano todos absolutamente todos los países que llamamos desarrollados son países que tienen la característica de vivir con muchos más recursos de la tierra de los que hay en sus propios territorios si toda la población del planeta viviera materialmente como la media de una persona en España necesitaríamos en este momento prácticamente tres planetas como la media de una persona de Estados Unidos seis planetas como la media de una persona de Kuwait necesitaríamos once planetas como la media de una persona danesa o noruega necesitaríamos entre cuatro y cinco planetas pongo el ejemplo de Dinamarca y de Noruega porque son países muy verdes hacia lo de dentro pero que sostienen lo verde como pasa en muchos lugares con recursos que vienen de otros territorios donde otras personas van quedando sin ello este marco de injusticia desde mi punto de vista de tremenda injusticia donde además se están vulnerando todos los tratados vinculantes de derechos humanos es decir las depoluciones en caliente son un delito es la expulsión de personas migrantes sin garantías jurídicas son un delito tratar a los niños menores no acompañados como si fueran una amenaza es un delito que vulnera toda la declaración de los derechos del niño y de la niña que son declaraciones vinculantes es decir los estados que hacen eso delinquen y se saltan normas que son vinculantes y compromisos que se han comprometido valga la redundancia a mantener ¿no? claro ese marco de desigualdad nos lo encontramos también dentro de los propios países enriquecidos ¿no? y quiero señalar que estamos en un momento en el que bueno no me voy a entretener mucho en ello pero los informes de OCFAM y de FOESA que acaban de salir ahora mismo sobre desigualdad han mostrado como las desigualdades crecen y como la pandemia ha sido un elemento que todavía ha forzado muchísimo más esas desigualdades ¿no? desigualdades que ya no afectan solo a las personas que decimos que están en riesgo de exclusión hasta hace unos cuantos años había personas que iban a servicios sociales porque se daba la anomalía de que no podían pagar la casa o no podían pagar la luz en este momento ya no es un problema de anomalía es una situación estructural yo me dedico a dar bastantes formaciones en instituciones públicas a la gente que trabaja en servicios sociales y necesitarían casi apoyo psicológico porque hay trabajadoras sociales educadoras sociales que se ponen delante de la gente de gente que está viviendo un drama gente nacida en este país también que está viviendo un drama y la respuesta tiene que ser mire no tenemos nada para poder ayudarle no podemos hacer nada ¿no? es decir hay muchas personas muchas personas que tienen empleo que no es que estén desempleadas pero no llegan a final de mes no pueden o tienen dificultades para pagar la casa en la que viven y pueden tener incluso dificultades para pagar la luz porque las propias condiciones laborales y salariales en el marco de precios de vivienda o de energía que tenemos se han convertido en condiciones generadoras de pobreza esto lo muestran con mucha claridad absolutamente todos los datos de los que se dispone ¿no? bueno decíamos que hay una dimensión que tiene que ver digamos estamos con el ataque a la naturaleza una dimensión que tiene que ver con el agotamiento de los recursos y una dimensión que tiene que ver con los derechos la vulneración del derecho y las desigualdades ¿no? y volvemos a hacer la pregunta ¿estamos educando a nuestros niños y a nuestras niñas para que entiendan el mundo en el que viven? para que entiendan cuáles son los problemas de raíz para que entiendan estructuralmente que hay un choque entre una economía que pretende seguir creciendo materialmente y un planeta que directamente está translimitado ¿entienden o aprenden los niños y las niñas lo que está diciendo la comunidad científica que o se hacen cambios radicales que pasen por el reparto por la adopción de sistemas de vida mucho más suficientes es decir de aprender a vivir con lo suficiente como derecho y como obligación desde mi punto de vista insisto creo que no desde mi punto de vista todas estas todas estas miradas permanecen todavía demasiado ausentes en el marco de la escuela y que estén ausentes en el marco de la escuela lo que hace es limitar las capacidades de niños y niñas de chicos y chicas para imaginar y ser capaces de proyectar otros modelos alternativos y diferentes que pueden ser viables pero que para poder imaginarlos y proyectarlos necesitamos saber dónde estamos en mi opinión no solamente los niños y las niñas sino también las personas que educan muchos y muchas docentes que necesitan también hacer esta inmersión y esta mirada porque no es fácil desenvolverse en ese en ese marco en mi opinión un gran problema que tenemos que es un problema cultural nuestro es que somos una cultura que ha aprendido a mirar el mundo que ha aprendido a mirar la naturaleza desde la exterioridad desde la superioridad y desde la instrumentalidad es decir como si no formáramos parte del planeta y por tanto el destino de la naturaleza no fuera nuestro propio destino desde la superioridad haciendo creer que siempre inventaremos algo que pueda resolver incluso los problemas que nosotras mismas causamos y desde la instrumentalidad entendiendo que la naturaleza es un gran almacén de recursos a disposición de los seres humanos y que otros seres humanos son también un gran almacén de recursos a disposición del propio crecimiento económico en mi opinión y no solamente mi opinión hicimos un trabajo que se llamó que analizó el currículum oculto antiecológico que existían en los libros de texto y vimos por ejemplo que los chicos y las chicas estudian una asignatura de economía en la que no se mencionaba que el planeta tenía límites físicos en la que era imposible entender que hay recursos que son finitos y se agotan una economía por ejemplo que no muestra la cooperativa como una fórmula empresarial viable y posible una economía que sigue digamos planteando y proyectando la necesidad de un crecimiento permanente aunque los informes de la comunidad científica nos digan que ese crecimiento permanente e ilimitado ya no es viable una economía que no habla de reparto que habla de crecimiento suponiendo que cuanto más crezca la economía algo le goceará a todo el mundo pero no habla del reparto y no me estoy refiriendo tanto al reparto de la renta que también sino el reparto del acceso a aquellos bienes de la tierra que la economía no puede suplir y que son necesarios para que existan todas las personas una economía que no señala por ejemplo lo que hacen las amas de casa dentro de los hogares como producción económica a pesar de que sin esa producción directamente no se puede mantener el conjunto de la sociedad ni tampoco la propia economía sin todo el trabajo que hacen mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa dentro del marco del hogar resulta que sería imposible garantizar que pueda existir ni siquiera mano de obra personas que acudan a sus puestos de trabajo cotidianamente para poder mantener el sistema productivo ¿cómo podemos abordar esto educativamente? desde mi punto de vista un elemento básico es la revisión del currículo que están estudiando los niños y las niñas en las escuelas y el currículo sabemos que es mucho más que los propios contenidos dentro del currículo tenemos los contenidos tenemos también las formas de aprender es decir las metodologías tenemos lo que se evalúa y las formas de evaluar es decir el currículo es algo bastante complejo yo voy a plantear como siete aspectos que me parece que tienen que ayudar a conformar una mirada curricular diferente el primero de ellos se centra en estudiar y desarrollar la actividad educativa poniendo la vida en el centro del conocimiento y de la experiencia es decir sabiendo cómo funcionan los ecosistemas sabiendo cómo funciona el ciclo del agua pero no sólo cómo funciona el ciclo del agua sino aprendiendo qué sucede cuando el agua se privatiza quién es dueño del agua en los diferentes lugares qué sucede en los lugares donde puede haber intereses privados que se apropian del agua quién se queda sin ella hablamos también del aire conocer qué partículas hay en el aire y cómo se envenena el aire es decir durante la pandemia por ejemplo uno de los primeros resultados de la investigación científica fue reconocer que en aquellos lugares en donde se había estado respirando diez años antes aire contaminado la gente había muerto en mucha mayor medida es decir que se murió más y se enfermó más gravemente en los lugares en donde se había respirado aire contaminado durante mucho tiempo porque respirar transformaba en población de riesgo conocer esto es importante conocer también que la vida es ecodependiente y es interdependiente entender la importancia de los cuidados comprendernos como un animal y aprender a valorar y a querer a otros animales como seres diferentes pero también muy parecidos a nosotros el desarrollo digamos de ese poner la vida en el centro tiene una dimensión de conocimiento pero tiene también una dimensión importante afectiva en el sentido de aprender a querer esa naturaleza de la que formamos parte y aprender a valorarla ¿no? el segundo elemento sería aprender a tejer vínculos con el territorio próximo ¿no? la educación se da en un territorio y en un entorno concreto y que las puertas de las aulas estén abiertas a los tenderos del barrio a las amas de casa a las personas migrantes estén abiertas a los movimientos sociales del lugar estén abiertas a las pequeñas empresas es absolutamente fundamental para que la actividad educativa no sea una actividad encapsulada y separada del conjunto de la vida donde se desarrolla sino que sea una vida inserta en ella ¿no? el tercer elemento tiene que ver con potenciar al máximo la diversidad el conjunto de la vida el conjunto de los sistemas vivos y de los ecosistemas han establecido en la diversidad digamos la mayor estrategia de supervivencia y vamos a necesitar mucha diversidad economías muy diversificadas que no dependan de una sola cosa vamos a necesitar propuestas culturales diversificadas formas y fórmulas económicas diversificadas fórmulas también políticas diversificadas no es lo mismo reconstruir la economía en un lugar como Cantabria que en un lugar como Andalucía los problemas son radicalmente distintos y tratar de buscar las mismas soluciones para todos los lugares es un verdadero error ¿no? y esa diversidad incluye también las diversidades en las formas de amar en las formas de vivir el cuerpo en las formas de sentir en las formas de habitar en las formas de ser familia en las formas de rezar en las formas de digamos entender de hablar o de entender los idiomas ¿no? cuanta más diversidad en el ámbito educativo muchísimo mejor es decir no es tanto tolerar la diversidad sino buscarla y tratarla de expandir al máximo posible porque será lo que genere muchas más posibilidades de supervivencia digna ¿no? el cuarto elemento es tejer comunidad y poder comunitario ¿no? creemos que muchas de las soluciones que vamos a tener en momentos de intensificación de cambio climático y en momentos de declive van a pasar por aprender a compartir como nunca hemos compartido ¿no? y ese es un aprendizaje que hay que hacer desde que somos pequeñas y desde la propia escuela ¿no? estamos hablando de que comunitariamente vamos a tener que aprender a resolver conflictos cuando ahora tengamos que pensar en dónde se ponen los parques eólicos porque va a haber que poner algunos parques eólicos nos vamos a encontrar con importantes conflictos importantes conflictos que van a requerir de habilidades para el diálogo para la búsqueda de consenso para la búsqueda de encuentro eso hay que trabajarlo estamos en una sociedad tremendamente polarizada en donde el debate político parece directamente imposible digamos que los niños y las niñas en el espacio educativo deben aprender a tejer comunidad porque la comunidad es el vínculo que te puede permitir adaptarte y vivir las condiciones que ya está viviendo mucha gente que vamos a vivir de otra forma totalmente diferente ¿no? el quinto pasaría por desenmascarar las falsas soluciones ¿no? ¿a qué me refiero con falsas soluciones? naturalmente que vamos a necesitar una movilidad eléctrica pero es absolutamente inviable que toda la población del planeta adulta tenga coche eléctrico no hay ni litio ni minerales para ello luego apostar porque la solución de la movilidad va a ser el coche eléctrico individual es una falsa solución necesitamos servicios públicos electrificados y colectivos que garanticen las necesidades de transporte ¿no? como por ejemplo digamos resolver las propias necesidades de alimentación siguiendo trayendo alimentos de muy lejos va a ser una falsa solución pero a la vez montar simplemente macrogranjas o granjas industriales masivas que destruyen el territorio y generan muy pocos puestos de trabajo también lo son por tanto necesitamos tratar de desenmascarar las falsas soluciones y para ello la pregunta es a cuánta gente beneficia a cuánta gente le permite sostener sus necesidades y la pregunta también viene a ser si permite o no que el territorio se mantenga en el tiempo ¿no? el sexto elemento tiene que ver y penúltimo tiene que ver con hacer acopio de conocimientos que acercan a la sostenibilidad ¿no? y ahí tenemos el aprendizaje que podemos hacer de pueblos indígenas y pueblos originarios que son pueblos que han sabido mantener sus bosques y sus territorios durante miles de años sin haberlos destruido y vivir en ellos tenemos el conocimiento de las sociedades campesinas tenemos aquí el conocimiento de tanta gente que ha vivido en pueblos y vive en los pueblos desde hace un montón de tiempo ganaderos campesinos que conocen mucho del territorio y saben manejarlo tenemos el conocimiento por ejemplo de pueblos que a veces despreciamos tanto como el pueblo gitano en el pueblo gitano yo en mi vida he visto un mayor gitano abandonado en mi vida he visto una persona gitana enferma abandonada es decir creo que de ese entorno comunitario denso de solidaridad hay mucho que aprender también mucho que aprender de las pequeñas empresas del movimiento cooperativista mucho que aprender de muchos espacios que nos permitan aproximarnos a ese conocimiento digamos más próximo y el último elemento es que creo que la escuela tiene que servir también para poder experimentar la alternativa es decir espacios de experimentación de poner cosas en marcha hay muchos colegios que tienen huertos escolares que pueden servir para acercarte a la producción hay también colegios y centros educativos en donde se han puesto en marcha cooperativas productivas que incluso venden en los mercados y sirven para aproximarte a una idea de economía desde un lugar diferente hay centros educativos que han hecho medios de comunicación alternativos es decir que han hecho montones de cosas que nos pueden servir para esto termino la clave desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista va a ser entender que el decrecimiento de la esfera material de la economía no es un deseo no es una opción sino simplemente es un dato la economía va a decrecer materialmente es decir en la cantidad de energía de minerales o de productos de la tierra que use por las buenas o por las malas por las malas lo hace de una forma tremendamente injusta por las buenas lo hace desde el reparto desde el aprender a vivir con lo suficiente y desde el cuidado de todo lo vivo y por tanto creo que en este momento es fundamental que los sistemas educativos preparen a las personas y cuando digo a las personas no me refiero solo a las que aprenden al conjunto de toda la comunidad educativa docentes familias las personas que limpian las personas que mantienen los centros administrativas y por supuesto el alumnado para entender el mundo que estamos viviendo y para ser capaces de proyectar con imaginación horizontes de deseo que sean compatibles con la realidad material que tenemos no con la que nos gustaría que hubiera con la que tenemos de manera que esos horizontes de deseo permitan generar esperanza permitan generar ilusión permitan generar un trabajo que desde la alegría sea capaz de transformar esa realidad y bueno muchísimas gracias por haberme escuchado y estaré ahora encantada de poder compartir todo lo que os ocurra plantear yo también dispuesta aquí a tomar notas y aprender de vosotras y vosotros que tenéis gran experiencia también en el ámbito de la educación muy bien pues muchísimas gracias ya yo yo creo que ha estado claro ¿se escucha bien? ¿sí? hable bastante intento intento hablar más alto bueno yo después de agradecerte de verdad muy de verdad voy a ir formulando algunas preguntas que nos llegan algunas que están planteadas desde la sala y otras que nos están llegando desde la gente que nos escucha que según he entendido ha sido mucha de alegría ¿no? más de 70 personas en algún momento conectadas bueno empiezo por una y a ver cómo hay en algún sentido una cierta confusión pues la palabra entre algunos conceptos como pues agenda 2030 derechos humanos desarrollo humano sostenible sostenibilidad enfoque ecosocial y bueno esto no sé si puedes aclarar un poco si es en la medida de lo posible en qué medida estamos hablando de cosas muy coincidentes o puede haber alguna diferencia digna de reseñarse ¿no? ¿contesto ya? sí 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 a ver es normal que haya un montón de confusión porque a lo largo del tiempo se han ido utilizando diferentes terminologías ¿no? el concepto de sostenibilidad es un concepto que conviene precisarlo siempre porque claro sostenibilidad apela a aquello que se sostiene y las cosas se sostienen más o menos y de diferente manera en función de cómo se usen ¿no? desde nuestro punto de vista solemos hablar de la sostenibilidad de la vida es decir de llamamos sostenibilidad aquel proceso económico político y cultural que permite que todas las vidas todas las vidas humanas también las no humanas pero me voy a referir ahora mismo a las humanas todas las vidas humanas puedan vivirse con una satisfacción adecuada de sus necesidades vitales ¿no? porque podríamos hablar de sostenibilidad por ejemplo cuando estaba dando los datos de huella ecológica de Noruega podríamos hablar de un país muy sostenible cuya sostenibilidad se hace a costa de que en otros lugares la gente no pueda vivir ¿no? entonces cuando estamos hablando de sostenibilidad estamos hablando del marco político económico y cultural que permite que todas las personas tengan garantizadas sus condiciones básicas de existencia en el planeta que en este momento tenemos que está translimitado no en el que teníamos hace 70 años ¿no? en cuanto a la agenda 2030 yo creo es una agenda que Naciones Unidas después de un proceso de intensísima participación con muchos agentes sociales ha desarrollado y en donde ha fijado 17 metas para el año 2030 y con esas metas de alguna manera se viene a plantear persiguiendo esas metas se puede conseguir esa sostenibilidad de la vida humana de la que yo hablaba antes ¿no? el enfoque yo creo que la agenda 2030 es un avance enorme porque es la primera vez que los objetivos económicos y de desarrollo se unen con los objetivos ecológicos hasta ese momento había una agenda que era la de los ecosistemas del milenio que hablaba de la sostenibilidad ecológica y había otra agenda que era la de desarrollo humano que hablaba de las necesidades de las personas ¿no? la agenda 2030 lo que hace es unir ambas cosas haciendo un enfoque ecosocial que el enfoque ecosocial no es más que el enfoque que mira a la vez las necesidades humanas y los límites físicos de la tierra esto es importante porque nuestros modelos económicos durante mucho tiempo lo que han ido ha sido mirando lo humano por un lado y lo ecológico por otro como si fueran cosas distintas y entonces escuchabas cosas como las de bueno si hay personas que tienen hambre merece la pena destruir cualquier ecosistema para que las personas se alimenten sin tener en cuenta que la destrucción de los ecosistemas era lo que estaba provocando básicamente importantes problemas económicos y que la economía se pudiera mantener ¿no? entonces la agenda 2030 tiene esa virtud el problema que tiene la agenda 2030 es que es una agenda que no habla de límites hay una tremenda presión de de una parte del lobby transnacional económico que no quiso que se hablara de límites y consiguió salirse con la suya y al no hablar de límites tampoco habla de reparto es decir la agenda 2030 sigue siendo una agenda que espera que todo el mundo tenga cubiertas las necesidades básicas haciendo crecer la economía y sin reparto ¿no? eso es un problema lo que nos dicen los estudios que se manejan de metabolismo económico dicen que es imposible pero en cualquier caso a mí me parece importante que estén formuladas estas metas aunque cuando se persiga y se intenta llegar a ellas se vea que con las acciones que ha generado la propia agenda es imposible hacerlo creo que es un avance ¿no? y luego en el año 92 fue cuando apareció lo del desarrollo sostenible que yo creo que fue una idea bastante feliz en aquel momento si se hubiera hecho lo que planteaba la agenda del desarrollo sostenible que era modificar radicalmente eliminar la digamos la energía fósil o erradicarla prácticamente por completo del conjunto económico ahora mismo lo que planteaba la agenda del desarrollo sostenible ya es literalmente imposible hubiera sido posible en los años 90 ahora en 2022 con la situación que tenemos bueno está traspasado con mucho ya necesitamos más bien estrategias que asuman el decrecimiento de la esfera material Muy bien la otra pregunta está mucho más enfocada al tema educativo y sería algo así como ¿qué dificultades te parece a ti que son previsibles para la integración del enfoque ecosocial en las escuelas en los institutos en los centros cuáles te parece que son como las principales barreras o algunas que te ocurran que podemos encontrar cuando en el proceso de esa transformación Bueno yo aquí voy a hablar desde lo que ha sido mi experiencia que ha sido transversalizar todo esto en el currículo de un lugar donde yo trabajaba que era FUEM que es una institución que tiene tres centros educativos que van desde desde infantil hasta bachillerato nosotros cuando pretendimos transversalizar el currículo no quisimos hacer tampoco podíamos un proceso porque hay por ejemplo iniciativas educativas pues tipo Waldorf o iniciativas educativas tipo Montessori que han ido trabajando estas cosas pero nosotros queríamos hacer un proceso que de alguna manera pudiera servir para cualquier escuela para cualquier escuela de barrio para cualquier escuela pública normal y corriente entonces lo que hicimos al inicio fue generar un grupo de profesores y profesoras también un grupo de familias se integraron familias algunas personas que eran expertas en facultades de ciencias de la educación se incorporó también alguna persona de algún sindicato de la enseñanza y lo que hicimos fue trabajar con ellas el análisis del currículo y durante un trabajo que nos llevó prácticamente dos años establecer cuáles eran los elementos básicos que nos parecía que había que meter en la mirada curricular a partir de ese momento lo que hicimos fue coger el decreto de enseñanzas mínimas en aquel momento de la LOMCE e ir cruzando lo que creíamos que debían aprender los chicos y las chicas en la escuela y en el instituto con el decreto de enseñanzas mínimas y lo que hicimos fue ir añadiendo algunas cosas ir modificando el enfoque de otras teniendo en cuenta que tú no puedes seguir engrosando digamos los currículos de cada asignatura que ya son una verdadera pasada sino que más bien en algunos casos tendría que ser aligerarlo una vez que tuvimos eso y vimos qué contenidos se introducían en qué momento cuando era la primera vez que se accedía a ello cuando se repasaba cuando se volvía a retomar tres cursos después es decir hicimos toda la planificación en todo el periodo que nos llegó otra vez otro par de años o así lo que hicimos fue empezar a ponerlo en marcha como pilotajes dentro de las propias escuelas trabajando con los departamentos y haciendo las modificaciones a partir de la evaluación que había que hacer y en paralelo empezamos a hacer materiales didácticos no libros de texto materiales didácticos ¿por qué? porque teníamos muchos profes y muchas profes que querían hacerlo pero no tenían ni idea es decir tú por ejemplo puedes ser un profe de historia y explicar maravillosamente la revolución industrial o la revolución francesa pero a lo mejor no tener ni idea de cómo incorporar una mirada ecosocial en la revolución industrial o en la revolución francesa eso requiere una enorme cantidad de tiempo de trabajo y en este momento el profesorado es un profesorado abrumado con un montón de tareas burocráticas y con una trabajera impresionante digamos ya ahora en la época COVID por tanto nos pareció que el tema de los materiales didácticos podía ayudar a que un profesorado que quería hacer esto pudiera hacerlo de una forma más fácil y tuviera más accesible poder hacer sus programas ¿qué dificultades fueron las que nosotras nos encontramos fundamentalmente primera una fundamental es la disponibilidad de tiempo es decir todo esto es tiempo de trabajo y tuvimos que rompernos la cabeza para ver cómo los y las profes que estaban dando clase podían liberar algo de tiempo de sus cargas docentes para tener tiempo para dedicar a esto ahí nos presentamos a varios proyectos captamos recursos de algunos lugares poco y al final ha sido una tarea yo diría casi activista muy voluntarista la que ha hecho la mayor parte pero algo se ha podido remunerar entre medias además quisimos ir haciendo algunas modificaciones en el propio funcionamiento de los centros educativos metimos comida ecológica en los comedores escolares un día a la semana la comida no tenía proteína animal para llamar la atención sobre las diferencias productivas que existen y ahí que yo pensaba que eso iba a ser maravilloso que a las familias les iba a encantar fue donde nos encontramos importantes resistencias porque los niños y las niñas por ejemplo ya no están acostumbrados a comer muchos tomate frito de verdad están acostumbrados a comer tomate frito de bote y al principio no les gustaba o por ejemplo el pescado que venía de caladeros de la península para que no vinieran de más cerca pues acostumbrados a tomar filetes de pescado congelados que tienen forma de pececito de dibujos animados se encontraban con un pez con sus espinas y tuvimos que tener muchas reuniones con las familias que te decían es que el pescado tiene espinas y les decíamos bueno en algún momento los niños y las niñas tendrán que aprender a sacarse las espinas de la boca pero lo cierto es que fueron dos años también es verdad que por ejemplo los cocineros y cocineras que nosotros teníamos la cocina dentro de los centros tuvieron que aprender a cocinar de otra manera porque los garbanzos ecológicos tardan más en cocer que los garbanzos de cultivo no ecológico o por ejemplo las verduras si son verduras de verdad vienen con bichos caracoles y hace falta incluso que la propia cocina tenga una disposición distinta para poder lavar en condiciones la verdura todo eso lo fuimos aprendiendo sobre la marcha y la realidad es que ahora unos cuantos años después la gente está bastante contenta con la transición del comedor pero yo para que os hagáis una idea la única vez que me tuve que reunir con el comité de empresa de FUEM fue a partir cuando pusimos un día a la semana la comida sin proteína animal y me reuní con el comité de empresa y me decían que era un atentado contra la libertad decía pero el resto de los días elegís el menú que no se elegía tuvimos que trabajar con el propio comité de empresa para que entendieran el porqué de reducir la ingesta de proteína animal el porqué ecológico y el porqué también social bien es verdad que una vez trabajado y dejado aguantando un poco el tirón ahora mismo eso rueda muy bien esa fue una dificultad otra dificultad importante es el tema de la formación del profesorado es fundamental es decir si tuviéramos un acceso Teresa sabe más de eso si tuviéramos un acceso a la función docente con una preparación inicial diferente el máster profesionalizante para poder ser profe incidiera más en estas cuestiones si hubiera una formación permanente para el profesorado nos encontraríamos en muchas mejores circunstancias porque el profesorado muchas veces es reflejo de lo mismo que hay en la sociedad y pues si yo he tenido que estudiar y aprender en mi trabajo pues ellos también y ellas también lo tienen que hacer y con las cargas de trabajo que hay pues es complicado el hacerlo por tanto invertir tiempo en la formación fue otra cuestión que nos llevó bastante tiempo y luego nosotros y nosotras no hemos tenido ese problema pero otra gente a la que hemos acompañado en la transversalización del currículum si lo ha tenido ha sido a veces cierta oposición de profesorado o de familias porque les parece que hablar de crisis ecológica o hablar de crisis de energía y materiales no es educación sino que es ideología es decir ahí te puedes encontrar con una tensión importante y en algunos casos por ejemplo nuestros compañeros de Murcia compañeros y compañeras de Murcia se han visto con problemas por ejemplo para hablar de la contaminación del mar menor en las clases es decir porque han aparecido padres o madres que dicen que para hablar de contaminación del mar menor en las clases es un tema ideológico es decir no es ideológico hablar en la asignatura o sea no es ideológico que las asignaturas de economía sean una verdadera inyección de neoliberalismo en vena desde la primera hoja hasta la última pero si es ideológico que digas que los peces se mueren en el mar menor porque la cantidad de llegada de productos fosfatados al mar ha eliminado el oxígeno y no permite y hace que los peces se mueran dentro de una agua podrida esto me parece importante señalarlo aunque yo no lo he bebido en mis carnes y directamente me parece importante porque vuelve a apelar al hecho de que la educación nunca ha sido un proceso neutral nunca la educación no es un proceso neutral cuando decimos que educamos bajo la perspectiva de los derechos humanos o que educamos para la paz o que educamos en valores o que educamos en la diversidad y en la tolerancia estamos haciendo un ejercicio una manifestación de cómo vemos el mundo y la gente vemos el mundo de forma muy distinta y en la sociedad en este momento hay importantes debates y polarizaciones que se están teniendo y que también tienen su correlato dentro de la escuela por eso a mí me parece que el abordaje ecosocial tiene que ser un abordaje que descanse muchísimo en los datos que ofrece la ciencia muchísimo pero teniendo en cuenta que en este momento hay personas que niegan la ciencia es decir que lo que quiero decir es que no es extraño que cuando se empieza este camino te puedas encontrar con algunas tensiones con algunos conflictos que es necesario abordar y que desde mi punto de vista constituyen una experiencia pedagógica clave porque son los mismos conflictos que va a haber a la hora de instalar parques eólicos los mismos conflictos que hay cuando se habla del reparto de la riqueza o los mismos conflictos que hay cuando se habla de la ley de vivienda y de los cortes de luz por ejemplo son conflictos sociales que también deben de tener algún tipo de correlato digamos educativo son las principales luego una dificultad también grande es que la propia ley educativa muchas de estas cosas no las contemplaba y por tanto había que hacerlo un poco de forma autogestionada la nueva ley educativa y el decreto de enseñanzas mínimas han mejorado parcialmente esto y abren espacios digamos para que bueno pues para que cuando se empiecen a hacer libros de texto haya que hablar de estas cuestiones sí o sí bueno yo creo que tenemos aún por lo menos para una pregunta más tenemos algunas otras pero vamos a por lo menos una más antes de si acaso finalizar es una pregunta bastante concreta y tiene que ver con qué se puede hacer desde las AMPAs es decir desde la posición de las familias que participan en los centros y bueno de qué manera se puede contribuir bueno a mí me parece que el papel de las AMPAs es absolutamente crucial yo lo voy a plantear desde mi experiencia como directora de FUEM pero también desde mi experiencia como madre de un o sea como miembro de un AMPA es decir mi hija se educó en el cole público del barrio y desde que ya entró en el cole hasta que hasta que salió siempre estuve activa en la asociación de padres y madres de familias a mí me parece que es absolutamente crucial es un papel creo que las AMPAs una cosa que pueden hacer por ejemplo es abrir espacios para la formación de los padres y las madres es decir organizar también procesos formativos para que los los padres y las madres entiendan qué es esto de la crisis ecosocial cuáles son los problemas que entendemos y que por tanto entiendan lo que sus propios hijos e hijas en aquellos lugares donde se aborda todo esto van a hacer o en los lugares en donde no se aborda nada de esto tengan herramientas también para ayudar a que sus hijos e hijas miren críticamente lo que están aprendiendo también dentro de las escuelas en el caso nuestro de FUEM todo el trabajo de transversalización del currículum se ha hecho con las familias también es decir no es que hayan estado todos los días involucradas pero ha habido bastantes momentos de encuentro y una cosa por ejemplo que ha sido maravillosa ha sido que desde la dirección de la fundación y la dirección de los centros educativos no todo el profesorado estaba igualmente convencido o involucrado y había alguno que se resistía entonces como que hemos podido hacer una especie de pinza entre la gente que estaba convencida y las propias familias que querían ese cambio entonces han sido las propias familias las que en muchos casos han presionado para que eso se estuviera haciendo es decir y creo que además o sea los chicos y las chicas educan a las familias y las propias familias reaccionan educando al propio profesorado al centro educativo y a los chicos y a las chicas por tanto me parece que es crucial y luego por otro lado muchas veces quien haya estado o trabaje en un centro público sabe que muchas veces cuando lo que te toca es bregar con la administración pública muchas veces un grupo de padres y madres muy enfadados o activos u organizados tienen a veces mucha más fuerza que un director de centro o una directora de centro por tanto tejer esas alianzas me parece que es absolutamente clave ¿no? Bueno esta es una pregunta que tiene que ver con tu con tu opinión ¿no? con tus sensaciones sobre lo que está haciéndose desde los centros educativos que conoces y las experiencias no solo en FUEM sino donde hasta tú conozcas ¿no? la pregunta sería ¿en qué medida te parece a ti que lo que se está haciendo o lo que hacemos en los centros se mueve principalmente en el ámbito de la sensibilización y en qué medida es algo realmente transformador o algo que contribuye a la transformación de manera más profunda ¿no? y bueno no sé si puedes comentar un poco esto entre todas las cosas que se están haciendo ahora sí bueno yo tengo que decir que la mayor parte de los casos concretos que conozco son experiencias donde se están claro donde voy donde participo y colaboro con centros son donde se están haciendo cosas chulas ¿no? entonces es muy gratificante porque ves un montón de experiencias cada vez en más sitios y más más numerosas ¿no? donde se está donde se está abordando toda esta mirada y además me gusta mucho ver que apenas rascas un poco no solamente es la mirada ecosocial sino es la mirada ecofeminista del enfoque de la sostenibilidad de la vida la que se está poniendo en marcha casi de una forma muy natural ¿no? sin haberla teorizando excesivamente ¿no? entonces decir que que conozco sobre todo más eso ¿no? pero sí que es cierto que en lo que yo conozco la mayor parte de las iniciativas se quedan más en la sensibilización y se quedan más en los aspectos más periféricos de la educación ¿a qué me refiero con eso? que son muy importantes ¿eh? me refiero a pues los días la celebración de Femérides el día de la paz el día de la mujer el día contra la violencia machista el día de la tierra el día del medio ambiente ¿no? que son absolutamente el día contra el acoso que son me parece a mí que trabajos importantes que hay que hacer y ahí se hace un trabajo bueno ¿no? creo que está habiendo también un trabajo importante que cada vez llega a más lugares sobre la alimentación y los comedores escolares sobre todo en escuelas infantiles y en primaria ¿no? que es mayoritariamente donde se come ¿no? y creo que en las escuelas de primaria y de infantil hay un trabajo mucho más intenso en lo que es generación de habilidades para el diálogo para el debate para la escucha para el consenso de lo que sucede luego de lo que yo conozco en secundaria y bachillerato donde ahí se produce un escalón enorme y creo desde mi punto de vista una pérdida importante para personas que vienen de otras dinámicas desde infantil y desde primaria ¿no? creo que tiene que ver con la forma en la que accedes a la función docente y las formaciones iniciales previas ¿no? y luego una cosa clara y es que puede haber muchas personas que legítimamente terminan haciendo una oposición cuando querían ser químicas o físicas o matemáticas y se encuentran con el problema de que en el fondo no les gusta ni el ambiente y tienen muchas dificultades también para aprender a querer lo digo con todos los matices a la propia población con la que trabajan que son chicos y chicas adolescentes hiperhormonados con una conflictividad grande que viene de la propia realidad de los hogares que se viven que muchas veces es muy difícil ¿no? lo que encuentro que falta mucho más es meter toda esta cuestión en el core es decir en lo duro de la educación que es lo que pasa dentro del aula ¿no? que es lo que se evalúa los chicos y las chicas terminan teniendo la sensación de que lo importante es aquello que va a un examen o que va a ser evaluado ¿no? y aquí todas estas cuestiones cuesta muchísimo más que entren ¿no? aparte de eso creo que incluso en los lugares donde está entrando en el currículum se concede mucha menos importancia a la formación para la acción que a la formación para el conocimiento ¿no? y en este momento habría que generar una especie de competencia ecosocial ciudadana o una especie de saberes ecosociales ciudadanos que permitan también ponerse en marcha que permitan aprender a construir cosas que permitan ir construyendo la alternativa sin esperar a que la legislen desde arriba o a que nos den permiso para ponerla en marcha ¿no? porque creo sinceramente que a la velocidad que va la crisis ecológica si no ponemos iniciativas en marcha va a haber mucha gente que se va a encontrar en una situación difícil ¿no? es como lo que pasó en la pandemia que en algunos lugares si no hubiera sido por la sociedad que se activó montando banco de alimentos montando espacios en donde se atendían las necesidades básicas de la gente hubiera habido gente que lo pasó muy mal es decir esa ciudadanía organizada es una riqueza que desde mi punto de vista hay que estimular y que no se contrapone con lo que se puede hacer desde las instituciones que obviamente es quien tiene la mayor responsabilidad de hacerlo ¿no? pero si las instituciones no lo hacen lo único que puede que lo único que haya sea lo que hagamos desde abajo y por tanto esa capacitación para la acción me parece que es también fundamental una misma pregunta si no llega ninguna otra del camino pero yo creo que igual con esta podemos ir cerrando tú que tienes mucho contacto casi cotidiano con gente joven en espacios más informativos más formales de facultades universidades pero también informales de grupos colectivos activistas otras de las redes que también eres una persona muy activa y muy presente no sé cuál sería para ti el resumen de lo que puede estar pasando en las cabezas y en las vidas y en las ideas de estas generaciones que están llegando y que bueno no sé no sé cómo si tú ves que hay una conciencia clara muy aguda o no o bueno cuál sería un poco tu percepción a ver yo creo que hay una conciencia importante entre las personas más jóvenes de la crisis ecosocial otra cosa es que se sea se sea muy capaz porque porque no es fácil acceder a ello en las formaciones que tienen de acceder a cuáles son sus causas estructurales cómo se puede abordar yo para mí por ejemplo todo lo que pasó con el movimiento y qué pasa porque siguen activos y se están organizando en el movimiento Fridays for Future fue una cosa tremenda es decir chicos y chicas yo me pidieron que fuera a darles bastante formación sobre todo en Girona en Barcelona en Madrid en en algunas ciudades de Andalucía y lo que me encontré fue con chicos y chicas jovencísimos algunos de instituto otras personas en los primeros años de carrera que estaban haciendo un esfuerzo para formarse y un esfuerzo para atender verdaderamente impresionante es decir que creo que hay una parte importante de la población que es muy consciente sobre eso y que se está articulando para hacerle frente ahora bien hay otra parte importante de las personas jóvenes que son conscientes y que por circunstancias por el lugar en donde están o en las vidas que viven no encuentran esa salida y ahí lo que estoy lo que me estoy encontrando es que llegas a veces a algunos institutos o algunos centros y te encuentras con jóvenes llenos de rabia con motivo desde mi punto de vista con jóvenes tristes con personas tristes con personas que te que te dicen yo tengo una amiga que todos los años es profesora de ciencias de la tierra y todos los años empieza con su grupo con el grupo nuevo que tiene diciéndoles haciendo una lluvia de ideas sobre lo que le sugiere la palabra futuro y el resultado muchas veces a principio de curso es absolutamente desolador es decir hay muchas personas jóvenes que son jóvenes pero no son tontas y que son totalmente conscientes de las dificultades sociales respecto al empleo respecto a la vivienda respecto a un montón de cosas y que acumulan o mucha rabia dentro o una tremenda desesperanza o sea no es baladí que en estos momentos los problemas de salud mental afecten de esta manera a la población más joven y que en nuestro país por ejemplo la causa de muerte no natural no por enfermedad más grande sea el suicidio entre personas jóvenes que es una atrocidad de hecho las personas de Fridays for Future se tuvieron que organizar fuera de la escuela es decir su método de organización fue la huelga fuera de la escuela no ir a la escuela a mí me gustaría que las jóvenes y los jóvenes de Fridays for Future se pudieran organizar dentro de la escuela con su profesorado con sus familias en un trabajo colectivo encaminado a ver cómo hacemos entre todos y todas que el futuro de estos chicos y chicas sea un futuro deseable vivible y razonable yo tengo la sensación de que es la primera vez en la historia los últimos decenios en donde tenemos a las sociedades mayoritariamente salvo las excepciones de las que hemos estado hablando educando a las personas más jóvenes en contra de su propia supervivencia en lugar para hacerles la vida más sencilla entonces esto es un poco lo que me he encontrado mayoritariamente Bueno, nos llega una pregunta que la voy a hacer tal cual lleva porque además tiene un juego de palabras y yo creo que merece ser preguntada tal cual como llega que es ¿has dicho de crecimiento en este entorno de tanto emprendimiento? Sí, he dicho de crecimiento en un entorno de emprendimiento ¿no? A ver, yo para que os hagáis una idea yo trabajo en una cooperativa es una empresa de 12 personas y es un proceso de emprendimiento un proceso de emprendimiento que viene durando hace 12 años y durante bastante tiempo trabajé en la asociación madrileña de cooperativas ayudando a personas a poner en marcha era mi trabajo ayudando a poner en marcha empresas de corte cooperativo ¿no? Lo que quiero decir es que yo soy una defensora de emprender que no significa más que poner en marcha proyectos sociales y económicos ¿no? Otra cosa distinta es a lo que se le llame mayoritariamente emprendimiento sean a iniciativas que reciben dinero por hacer cosas muchas veces tú sola como persona autónoma completamente sola o a iniciativas económicas cuya finalidad no es ni social ni poner en centro la vida es decir soy crítica con el emprendimiento y con la financiación de un emprendimiento de actividades contaminantes dilapidadoras de recursos fósiles o que generen puestos de trabajo absolutamente precarizados yo cuando trabajaba ayudando a poner empresas en marcha vino una persona que quería poner en marcha una empresa de limpieza me trajo el plan de empresa y cuando vi el plan de empresa el plan de empresa pivotaba sobre trabajadoras migrantes contratadas un año al año a la calle y con unos salarios que eran de vergüenza yo le dije yo no te ayudo a poner en marcha esto búscate otra persona porque yo no voy a colaborar a que esto se convierta en un proyecto económico viable viable para ti no viable socialmente por tanto creo que hace falta mucho emprendimiento hace falta muchas redes de economía social y solidaria hace falta puesta en marcha de cooperativas de consumo de digamos cooperativas energéticas como es el caso por ejemplo de Solabria que está funcionando aquí de cooperativas de experiencias cooperativas digamos que tengan la sostenibilidad como un eje central la sostenibilidad en puestos de trabajo dignos y en los otros y cuando he hablado de decrecimiento me interesa mucho lo dije pero lo voy a volver a repetir porque no quiero que quede la duda cuando yo estoy hablando de decrecimiento no estoy hablando del decrecimiento del producto interior bruto estoy hablando y dije el decrecimiento de la esfera material de la economía es decir lo que va a decrecer por las buenas o por las malas no es una opción es simplemente un dato es la cantidad de energía la cantidad de pesca la cantidad de minerales la cantidad de disponibilidad de tierra fértil que va a haber a disposición de toda la humanidad eso es lo que decrece eso es lo que inevitablemente va a decrecer y como eso es lo que sostiene las economías y sobre todo lo que sostiene las vidas por eso es importante hablar de suficiencia y hablar de reparto y mirarlo cara a cara porque si no resulta que vamos a gastar los minerales que quedan o la energía que queda en seguir sosteniendo los beneficios de algunos sectores de privilegio sin que eso signifique que esas producciones llegan a la mayor parte de la gente o sea me interesa que eso quede claro por eso decrecimiento de la esfera material de la economía y emprendimiento social y sostenible son cosas perfectamente combinables lo que no es combinable es la sostenibilidad de la vida con la financiación de un emprendimiento o la utilización desde mi punto de vista del dinero público para seguir favoreciendo iniciativas económicas que destruyen el territorio precarizan el trabajo y hacen más inviable la vida de la gente bueno yo creo que con esto ya vamos a terminar porque ya llevamos no porque no haya más preguntas te queremos agradecer hay gente que se tiene que ir a recoger a los hijos hijas y bueno pues muchísimas gracias creo que por lo que hoy hemos compartido lo que nos has contado las preguntas que han salido podemos empezar a trabajar en el Consejo Escolar y bueno pues nos despedimos muchas gracias no, muchas gracias a quienes estáis aquí a quienes habéis estado conectados y conectadas en el a través de del del Youtube ¿no? muchas gracias gracias pues te agradezco muchas gracias muchísimas gracias que guay ¿se puede pasar por delante? gracias